Así como dice el meme, vamos a ver este video. Quiero que ustedes le dediquen un minuto y algo más de su vida a ver este deplorable video que aunque solo está en las redes sociales, aunque no se corresponde con un analista o una persona que destaque por su intertextualidad o erudicción, es importante, es revelador porque recoge el etos, recoge el espíritu, el paradigma histórico que está justo al otro lado de nuestra frontera. Sí, que se corresponde con esa etnia que como bien dice Ricardo Nieves, si los dejamos nos van a comer la cordillera central completa. Y algo más. Aquellos vecinos que si, por ejemplo, existe una crisis acuífera y usted agarra y pone una planta de salinas de estas que le extraen la sal al agua del mar y la convierten en agua potable consumible para los humanos, usted dice, vengan vecinos, vamos a hacer algo por ustedes, colóquense ahí, millones en fila. No, ahí está el agua para que no tengan sed y ahí está la planta. Usted se va y los deja y vuelve en cinco años y oh sorpresa que se encuentra el océano seco porque su etos es la destrucción. Pero caramba, vamos a ver el bendito video y vamos a desmontarlo. Ipso Facto. Abinader, ese mensaje va para ti. Tú agarraste a ese muchacho y le mandaste 30 años. 30 años. Porque él dijo la verdad. Le vas a quitar 30 años de su vida. 30 años de su libertad. No, de eso, para eso ningún dominicano se levanta, no, porque es un negro que él mete preso. Oye, Abinader, ya el tiro te lo metimos en la cabeza hace mucho. Te lo metimos en la cabeza. Tú eres un zombi ahí agarrado por la bruja de tu mujer. Tú sabes, tú no eres de nada ahí. Esta isla no es tuya. No tienes derecho de quitarle 30 años de su vida. 30 años de su libertad. Vas a ver, él va a salir. Él va a salir libre. Y cuando sale te van a devorar a ti. Los leones están suertos, Abinader. Cuídate. Se están levantando contra ti. Le vas a quitar 30 años de su vida. Yo te voy a echar los 7 salmos a ti. Esta isla no es tuya. Tú bien sabes que así mismo que tú te vas. O peor de ahí. Como Ruto, por ejemplo. Tú bien sabes muy bien. Que tú te vas. Ya tú tienes a la gente harta. Y después de este café, o junto a este café, vamos a comenzar a desmontar esto. Esta señora, cuyo nombre no hace falta conocer, porque en ese país el gobierno de esa gente no se digna en darle nombre a sus ciudadanos. Sí, por increíble que parezca, en ese país la gente no tiene nombre. Pero eso de la, bueno, se me quedó la mía. Y que una cédula que dice Aneu de Santos. Eso de aquel lado no existe. El último intento que se hizo de tratar de documentar a sus ciudadanos fue en el gobierno del difunto Jovenel Moisés. Pero él agarró el difunto, se cogió el dinero, le dio cédula a algunos 200 mil vecinos, los suficientes para organizar las elecciones. Y el resto del dinero, bueno, yo no voy a decir que el difunto se lo robó. Ese señor ya no está entre los vivos y en tal sentido merece respeto. Alguien sabrá qué pasó con ese dinero. Bien puede ser que el difunto decidió utilizarlo en otras cosas que como mandatario él entendía más apremiantes. Pero bueno, lo que sí se puede decir es que él céduló una cantidad de personas a conveniencia. Las suficientes como para votar por él y él ganar las elecciones. Punto. O repetir. En fin. Entonces, no sabemos el nombre de ella y no hace falta. Ahora, esa señora está amenazando al presidente de República Dominicana. Y lo primero que voy a establecer es que no se puede, oigan bien, no se puede poner ejemplo con un dominicano que sin discernimiento alguno haya amenazado al presidente Luis Abinader. Atento a que el 13 de julio pasado se dio un intento de atentado contra el expresidente Donald Trump y un dominicano vio que el tema era viral. Y bueno, él de repente, gracias a Dios, no se le ocurrió coger para el palacio o acechar al presidente en la semanal. Pero él grabó un video y las autoridades quisieron dejar claro que ese tipo de cosas no se permiten en un país con orden por Dios y ponen un ejemplo, lo meten preso, el susodicho pide disculpas. Ok, perfecto. Todo quedó ahí. Digo yo, no sé. Ah, pero viene entonces una vecina y amenaza al presidente y eso se queda así. Si la amenaza verbal no tiene una especie de acción ejemplarizante, como se dice, si no se da una consecuencia tras esa amenaza verbal, se está propiciando el aliciente para que se dé entonces algo más allá de la amenaza verbal. Y al menos le hagan pasar un susto al presidente. Si esa señora está en República Dominicana, que me parece que sí. Bueno, pues las autoridades tienen que mandar un mensaje saliendo a buscar a esa señora. Mírenla aquí. Porque si un dominicano amenaza al presidente Luis Abinader o al presidente el que sea, que si Danilo, que si Hipólito, que si Leonel, en fin. Bueno, pues las autoridades tienen que proceder conforme a la ley. Eso no se puede quedar así. Porque inmediatamente después de esto, en un clima social en el cual estamos constantemente viéndonos bombardeados por los más recientes acontecimientos en torno al caso Trump, ahora que surge, por ejemplo, que se sabe que el servicio secreto, los fondos que tenía para garantizar la seguridad del expresidente Donald Trump, decidió desviarlo a otras cosas, que si eso no es una señal de que existe un prejuicio político en el servicio secreto, entonces no podría yo saber qué, qué es. Entonces, en ese clima social que nos encontramos, lo último que podemos hacer es enviar una señal de debilidad por omisión. Esta señora acaba de amenazar al presidente Luis Abinader y viene con la cantaleta de que esta parte de la isla no es de nosotros, que esta parte de la isla le pertenece a esa gente. Y si eso usted lo coloca en la narrativa de que en República Dominicana han salido de la noche a la mañana comentaristas intelectuales entre los que se encuentran historiadores y literatos que están ahora cuestionando la veracidad de la ocupación de la isla por parte de los vecinos a partir del año 1822, ¿no? Ah, pero de aquel lado están seguros de que este fragmento de la isla le pertenece a ellos. ¿Qué va a pasar cuando de aquel lado se encuentren con que hay dominicanos que están dudando que se haya dado una invasión militar en 1822? ¿Qué va a pasar? Bueno, que ellos van a usar eso también a su favor. Que ese revisionismo dominicano de la historia lo van a usar a su favor. Y sí, aquí hay intelectuales ingenuos que dicen, no, pero los vecinos, los débiles vecinos, los pobres vecinos y que ponen en duda eso. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dije una palabra, mi madre, me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lotte Don. Para cuando vengan a darse cuenta de que estaban equivocados, será para cuando estén los vecinos aquí. Y para cuando eso ocurra, ya muy tarde será. Entonces, a esta señora, que repito, no hace falta saber su nombre porque hay que ver si su gobierno tuvo la decencia de darle un documento o sorpresa que no sea dominicana la cédula que tenga. Hay que salir a buscarla. Hay que dar un ejemplo en el ámbito de la ley con ella. No puede ser solamente al dominicano. ¿O acaso usted ve a un chino manejándose en esos términos con el presidente de la República Dominicana? ¿Acaso usted ve a un venezolano manejándose en esos términos con el presidente de la República Dominicana? No, no. ¿Y por qué no? Bueno, pues porque son naciones civilizadas. Son naciones que ya evolucionaron humana y socialmente y asumen y o entienden que la violencia no es la respuesta inmediata para dirimir las diferencias o para neutralizar el descontento de cara al prójimo, aun sea ese prójimo el presidente de un país. Hay que poner un ejemplo con esta señora. Y por eso estoy yo frente a esta cámara, hablando de ese tema. No puede ser solamente el dominicano en cuestión, el joven dominicano que lo hizo mal, etc. Él mismo lo reconoció. Este tema de ser viral vuelve a la gente loca. Por eso debo decir que particularmente yo me siento muy feliz, sí, humanamente feliz, cuando un análisis mío o de este equipo sobre el impacto en la geopolítica del caso atentado Trump genera, como lo fue el de la quinta pata, más de un millón de visualizaciones viral en toda América Latina. Me siento feliz cuando un comentario junto a Delio Medina, experto en Trump, especialista en el tema Trump, pues alcanza más de 300 mil vistas. Pero con ese mismo Delio Medina, analizamos también el impacto a nivel doméstico en suelo norteamericano, 215 mil vistas. Otro análisis, 100 mil vistas. ¿Por qué? Bueno, porque es un número por encima de lo decente de visualizaciones, hablando de temas que importan, hablando de temas que impactan, emitiendo opiniones que son el fruto de horas y horas de lectura, no de estar googleando. Sintetizando luego de. Entonces, dicho esto, yo espero, no en días, sino que en las próximas horas, y ojalá que cuando usted vea este capítulo, cuando usted lo vea, ya esa señora esté, oigan bien, esa señora del vecino país esté, pidiéndole disculpas al presidente Luis Abinader y a República Dominicana. Y esto no es por aupar al mandatario, sino porque simplemente no podemos permitir que venga un vecino y amenace verbalmente al presidente de República Dominicana. Así de siempre. Suscríbase, active la campanita, comente, comparta, dele like, en pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061.